Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video y bienvenidas a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo y no me conoces, yo soy Jackie y me gustaría que te suscribieras a mi canal para que formaras parte de esta familia y esta hermosa familia pequeña siga creciendo muchísimo cada día más. Pues hoy les traigo este video, es de este maquillaje de ojos ahumados oscuro. En este video ya tenía mi ceja maquillada. Tengo un video aquí en mi canal en donde maquillo mi ceja fácil para que vean cómo realizo mi ceja paso a paso. Bueno chicas, espero que les guste este video. Si quieren ver cómo hice este hermoso look de ojos ahumados que se ve súper padre, chicas, espero que se queden hasta el final del video y le den like para saber yo que si les gustó este video. Déjenme en los comentarios si les gustó y de qué les gustaría que hiciera mis próximos videos. En la cajita de información abajo les dejo los productos que usé para este maquillaje. Las dejo con el video. Chicas, voy a aplicar mi corrector de Ella Girl y lo voy a poner en todo mi párpado fijo, mi párpado móvil y voy a difuminarlo con mi esponjita húmeda a toquecitos. Yo estoy utilizando esta paleta de Profusion Cosmetics. Es la paleta en tonos mates. Estos colores me encantan, sus pigmentación, chicas. Voy a usar este colorcito clarito y esta brochita para sellar mi corrector. Ahora voy a usar este color que es como un cafecito o un marroncito y lo voy a aplicar con esta brochita. Lo voy a aplicar en medio de mi párpado fijo y mi párpado móvil en medio entre el huesito y lo voy a estar difuminando a forma de parabrisas, chicas, hacia arriba. Recuerden siempre quitar el exceso de sombra. Vamos a seguir tomando hasta obtener un color fuerte. Y para hacer el color negro voy a utilizar este gel de Morphe y esta brochita de pelitos sintéticos de lengua de gato y voy a tomar un poquito de gel y lo voy a poner solamente en mi párpado móvil. Ahora voy a usar este color negro de la paleta y con esta brochita que es la que venía con esta paleta y voy a sellar el gel a toquecitos, chicas. Después voy a subirme un poquito a poquito con la sombra, un poquito arriba del gel. Ahora con esta brocha que fue con la que puse el color como marroncito voy a agarrar color negro y lo voy a difuminar hacia arriba. Lo voy a ir difuminando poco a poco hasta obtener un color negro intenso. Ahora voy a agarrar el mismo color de antes y con otra brochita voy a quitar el exceso y lo voy a poner en la parte de arriba para que se mezcle el negro y el color marrón. Aquí lo que hice fue agarrar un poco de más color negro y aquí lo estoy difuminando. Voy a aplicar este primer de Air y voy a combinar estas dos bases de L'Oreal porque estas dos hacen mi tono. Y lo voy a difuminar todo en mi cara y en mi cuello con mi esponjita húmeda. Voy a poner corrector en forma de triángulo también en mi nariz, en mi barbilla y un poco en mi frente y voy a poner este contorno en crema para contornear mi cara. Bueno, ahora voy a difuminar el corrector y para el contorno en crema para difuminarlo voy a usar esta brocha. Y voy a sellar mi corrector con este polvo translúcido de Airspun. Y para sellar mi contorno en crema voy a utilizar este contorno en polvo. Con esta brochita voy a retirar todo mi polvo translúcido. Y con esta brochita más pequeña voy a sellar el contorno en crema que puse. Y yo estoy utilizando este lápiz para marcar la línea de agua de mi ojo de abajo. Después voy a utilizar sombra negra y la voy a poner abajo. También voy a poner de la color como marroncita y luego los voy a difuminar los dos con otra brochita. También voy a poner iluminador con esta brochita en el lagrimal de mis ojos y en el huesito de mi ceja. Y voy a iluminar también mis mejillas. Voy a poner también en el huesito de mi nariz. Y voy a usar este lip gloss de LA Colors. Solamente da brillito. Bueno chicas, así quedaría este maquillaje. Espero y les haya gustado. Bueno chicas, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!